Hola mis queirdostubers como están, les comento lo que me dijo mi brujo del partido entre los Gallos del Querétaro y los Pumas de la UNAM, su visión de este partido es la siguiente, a pesar de que los universitarios lucen más fuertes en apariencia, los queretanos ya cuentan con los servicios de sus dos goleadores, Camilo Zambezo y Tito Villa, quienes le pueden hacer pasar una mala noche a Pumas, como la que tuvieron el martes ante Táchira, no olvidemos que en 2014, cuando los Pumas vencieron a los Gallos, no contaban con los servicios del Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, un entrenador que sabe dirigir, y que las lesiones y bajas en el equipo, no le permitieron llegar más lejos en el torneo, pues prácticamente están eliminados, pero no cederán la derrota a Pumas, al contrario se van a aferrar a la mínima posibilidad que tienen, y eso es sacando un buen resultado, mientras que a Pumas con un empate le bastaría para continuar en la pelea, por un puesto en la liguilla. Veremos un Pumas cansado y cauteloso, intentando mediante un contragolpe ganar el juego, con unos Gallos arriesgados que ya nada tienen que perder, más que eliminar a los universitarios, en conclusión, mi brujo me dice que un empate es la mejor opción que tiene Pumas, ante un querétaro que va por todas las canicas. Si te gustó el vídeo, no olvides compartirlo, y darle me gusta, soy Andrea Fuentes, y te invito a suscribirte al canal.